qué tal amigos bienvenidos a back to the phone ya estamos de nuevo se llegó 150 suscriptores como hemos prometido en la colección de aniversario de honda civic estamos a punto de regalarla son los cinco el set de cinco y aparte añadimos el sexto de la línea m que pensamos que era apropiado añadirlo con los demás cibes ya que es una colección bien buscada pues está sencilla la dinámica todo lo que tenemos que hacer es suscribirnos dejar un like y dejar un comentario yo lo quiero en este vídeo para que de esta manera su nombre aparezca y podamos añadirlo a la rifa lo habíamos hecho a los 150 se llegó demasiado rápido estamos muy agradecidos con ustedes que de veras nos han mostrado mucho apoyo cumplimos los 150 precisamente antier en la noche y ya estamos casi casi tirándole a los 250 que quiere decir eso que a los 250 se viene un nuevo set se viene la colección completa de los volkswagen mira nada más los 8 ya no son 5 como los montan drifters ni 6 como estos de honda ahora van a ser 8 mira nada más tan difícil de conseguirla a los 8 enteros y se nos van a ir para uno de nuestros seguidores la misma dinámica lamentablemente todavía estamos batallando un poquito con los gastos internacionales los tenemos en mente a todos estamos trabajando en ello por estas últimas dos rifas todavía vamos a hacerlo para residentes en eeuu solamente pero les tengo una súper sorpresa a todos todos aquellos que están fuera del país que están siguiéndonos que nos están apoyándonos no se pueden quedar afuera porque son parte del proyecto y lo más justo es que también tengan su regalito verdad les tengo una súper 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 sorpresa para aquellos internacionales que nos han tenido mucha paciencia y nos han apoyado muchísimo vamos a regalar el primer auto que hicimos en nuestro primer vídeo porque son va a ser un envío internacional y lo vamos a este lo vamos a hacer a los mil pero al paso que vamos esperamos que pueda ser bien pronto si ustedes me han seguido desde el principio saben cuál cuál es el que vamos a regalar pero miren nada más listos tres dos uno o miren nada más lo que vamos a regalar a los mil seguidores cuando llegamos a esta cifra es el nissan skyline r34 cromado que salió recientemente de red line se va para ustedes algo que bien vale la pena esperar misma dinámica cuando saquemos el vídeo a los mil suscribirse dejar un comentario poner un like y estamos adentro qué tal este es nuestro primer vídeo nuestro primer producto porque como les vuelvo a mencionar estamos ahorita empezando entonces estamos dando nuestros nuestra colección personal pero bien vale la pena porque ustedes nos han apoyado demasiado nos han dejado muchos comentarios muy animadores no han salido comentarios negativos comentarios constructivos claro que sí y han sido muy bienvenidos ya que estamos mejorando estamos agarrando su feedback de ustedes que es lo que tenemos que mejorar que es lo que tenemos que hacer nuevamente ahora ya sabemos por parte de ustedes que hay que mover un poquito más despacio la cámara que estamos teniendo un poquito de problemas de repente con el labio entonces estamos mejorando el equipo estamos este alguien nos comentó recientemente de que quiere que cuando hagamos una cacería será buena idea de poner también el producto final que es lo que encontramos nuestra cacería y enseñárselas a ustedes por ahí vamos la idea es de echar con todo para al final del día entregarles un buen producto que puedan disfrutar de ese poquito tiempo que nos regalan que ustedes dedicando su día que valga la pena que es algo que disfruten mientras descansan verdad pues eso es todo nuevamente muchísimas gracias por el apoyo que nos están dando es muy refrescante esos con escuchar esos comentarios de parte de ustedes no esperábamos esa respuesta muchísimas de verdad muchísimas gracias que están acompañándonos en este proyecto vamos bien vamos bien y los planes son seguir consintiéndolos con regalitos conforme vamos con el tiempo vamos a estar siguiendo este compartiendo estos regalitos estos este unboxings con ustedes para que de esa manera también ustedes puedan obtener algo a cambio del tiempo que nos regalan sale muchísimas gracias a todos de verdad muy agradecidos eso es todo por hoy esténse al pendiente hoy es miércoles a 31 de agosto va a durar una semana el concurso el siguiente miércoles se cierra el concurso y se hace esa misma noche a las nueve de la noche sale el vídeo de quien se lo llevó sale eso no más para recordarles hay que suscribirse hay que dejar un like y hay que en este vídeo dejar un comentario yo lo quiero solamente eso esa es la regla que se pide que es sumamente importante para que puedan concursar sale muchas gracias hasta luego hasta luego sí Ha, ha.